Presentar al militante todoterreno, al militante 24 horas, el que se encuentra siempre presente ante cada necesidad, al futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, al compañero diputado nacional, Marcos Cley. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Gracias a los compañeros humanistas por prestarnos su hogar, su centro de reflexión, por enseñarnos sus valores, por compartir cada una de sus visiones y, por supuesto, siempre respetando la pluralidad. Gracias a cada compañero y compañera que se hizo presente en nuestra provincia de Santa Fe, sabiendo que la militancia y la construcción colectiva es el valor fundamental para poder resolver los problemas de la ciudadanía, a su pueblo, a su gente. Gracias a los compañeros del Sueño Colectivo, que han recorrido toda la provincia, en tres meses, desde el 8 de agosto hasta el último jueves, recorrieron los 365 pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, haciendo algo que es único, uno no puede defender lo que no conoce, y lo veníamos haciendo y seguramente algún pueblo y ciudadano le habíamos llegado todavía, pero la identidad y las ganas de transformar nuestra provincia siempre está en la fuerza de cada uno de los compañeros y compañeras y en la militancia. Y quiero también agradecerle especialmente a Carlos Vilas, a Santiago, que vinieron el día de hoy y nos plantearon la política internacional y la política económica. Y junto con el panel de feminismo y de valores, y ahora que vamos a entrar también a darle una mirada política, son las formas y las maneras de donde nosotros tenemos que encarar nuestra construcción, desde la política internacional, con nuestra realidad actual, pasando también por la economía, por la política económica, no de la economía, sino por la política económica, y también hacia dónde vamos. Pero teniendo en cuenta la política internacional, la realidad coyuntural, con nuestros valores, comprendiendo la política económica, hacia dónde va nuestra construcción política. ¿Y hacia dónde va nuestra construcción política? Primero en unidad ciudadana, que es el lugar, el ámbito de construcción, que como su nombre lo dice, es para lograr la unidad de la ciudadanía, para resistir al modelo económico, político, cultural, que es el neoliberalismo, que es política. En segundo lugar, con nuestra identidad provincial, de ciudad y de comunas, también llevando esa unidad ciudadana, y proponiendo ahora hacia dónde hay que ir para poder construir. Y nosotros, cuando empezamos en agosto, en abril, pensándonos después, en agosto, que empezaba a circular el sueño colectivo, habíamos pensado, soñado, que era una necesidad del proyecto político nacional, que en la provincia de Santa Fe, unidad ciudadana, tenga una construcción política, que también se desarrolle hacia una construcción electoral, porque en la provincia de Santa Fe, las elecciones son antes, y Cristina necesita tener el campo nacional y popular organizado, proyectado, y con ideas claras, desde la provincia de Santa Fe, hacia un proyecto nacional. Y el primer concepto es despertar Santa Fe. Una construcción semiológica que primero nos tenemos que despertar, para poder construir ese sueño colectivo que cada uno de nosotros, con sus formas, con su manera, pero pensando en el bien común, se va a materializar. Hacia el futuro, por eso hay futuro. Y nuestra provincia del futuro, que es nuestra, es de cada uno de nosotros materializando esas realizaciones. No es el ahora, como otros tienen, sino es el futuro, de nuestro sueño colectivo, despertándonos. Como muy bien decía Gabriel, pero, tuvo sus etapas, también lo describió Cristina, y tuvo una primera etapa en donde planteó la comunidad organizada, la materializó en su gobierno, primero con la felicidad del pueblo, y de ahí avanzándose a la construcción de valores, y después también estuvo su etapa de resistencia, en donde tuvo que exiliarse, y desde el exilio tenía que definir cómo continuaba su construcción política, y cómo continuaba también la construcción electoral. Y en algún momento decidió, desde el voto en blanco, acompañar a otro candidato como fue Frondizi. Pero tuvo tres etapas. Primero pensó cómo organizar nuestra comunidad, que con un sentido de valores y pertenencias venía también desde el Forja, e identificó al sujeto político de aquel momento, el obrero industrializado de los conurbanos, los inmigrantes del interior hacia las ciudades, los medios de comunicación, la radio, después fue la televisión, la primera campaña por la reelección fue por televisión, y asimismo fue el primero que hizo campaña en Ferrocarril. Todos después recordarán que pasa a Perón y Evita, por todos estos lugares, con la pelota que nunca habían tenido, con los juguetes, con el reconocimiento. Igual que el sueño colectivo, pasó por cada uno de los pueblos y ciudades. En este caso, volanteando, llevando ideas y propuestas. Los ferrocarriles ya los vamos a recuperar cuando seamos gobierno, en la provincia de Santa Fe. También, vamos a pensar cómo organizar nuevamente la comunidad, como lo hicieron los abuelos y tatarabuelos cuando llegaron a cada uno de nuestros pueblos y ciudades a la provincia de Santa Fe, armando la sociedad española, la sociedad italiana, de la sociedad española y la sociedad italiana, después conformaron una comunidad, conformaron una ciudad. Dentro de esa comunidad, la sociedad italiana y la sociedad española conformó los clubes. Siempre de un lado de la vía, los trabajadores del otro lado de la vía, los de la clase media alta. Pero fuimos avanzando y evolucionando como comunidad y siempre se fue planteando esa organización. Lo que nosotros tenemos que volver a recuperar es ese sentido. ¿Cómo volvemos a organizarnos comprendiendo las nuevas tecnologías, los valores de nuestra comunidad que son centrales y por supuesto manteniendo y recuperando nuestra identidad y reconociendo al otro porque somos pluralistas y de esa forma reconociendo al otro no vamos a engendrar violencia como lo que está sucediendo. Y semiológicamente el despertar es eso. Porque uno, si no quiere despertar, continúa dentro de esa atmósfera caótica, como decía Silo, de mala onda, de malestar, y sigue generando en cada una de las comunidades siempre una repetición de valores negativos. ¿Y quién rompe esa repetición de valores negativos? Que muchas veces son racionales y se transforman en odio, después en sentimiento, Cristina. ¿Quién es la única que cuando sale el sol rompe lo racional y enfrenta los valores negativos? Es el que el pueblo ama que es de Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez que Cristina aparece, proyecta y dice algo, termina despertando a la ciudadanía. Amor a nosotros o el odio en otros. Pero marca la cancha. Algunos lo dicen que está en la centralidad política. No solo está en la centralidad política. Cada vez que ella dice algo, la gente la escucha. Los que no la quieren y los que la quieren. Porque trasciende a esa atmósfera de caos a donde la quieren llevar constantemente. Y ella, que es sentimiento, lo es también como lo fue Perón y Evita, y por supuesto, Néstor. Perón y Evita, Néstor y Cristina, junto con cada uno de nosotros, tienen algo en común. Lo fundamental que es que a nosotros nos revela la injusticia. Está en nuestro ADN. Todo militante político que quiere tranquilidad, que quiere el orden, que quiere construir una nueva comunidad, lo primero que hace que lo moviliza es cuando hay una injusticia. Pregúntense cada uno por qué milita. Porque quiere que algo que está mal se haga bien. Y que esa injusticia no se vuelva a repetir. Por eso el peronismo creó lo que fue la justicia social. No solo era la comunidad organizada, sino era la posibilidad de desarrollarnos en armonía con una verdadera justicia social. Llevando justicia a donde no había. ¿Dónde no había justicia? En la mesa, en la casa, en las navidades, en las vacaciones, en el salario del trabajador, en el reconocimiento del otro. Todo era sobre injusticia. Y la materialización de esos derechos vinieron acompañados de la felicidad. Pero primero fue la felicidad y desde ahí la construcción del justicialismo. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Primero nuestra provincia, romper y patear el tablero. Hay un sistema preestablecido desde adentro y desde afuera que lo único que están pensando es cómo continúan, es el continuismo de esta misma relación en donde la injusticia se profundiza. Donde la injusticia es el único valor que algunos privilegiados tratan de que se multiplique en nuestro pueblo. Mientras ellos están por encima, por fuera, para ellos no hay ni justicia, ni injusticia. Quieren seguir manteniendo ese privilegio de nuestro partido justicialista y por fuera del partido justicialista. Porque la continuidad de los mismos valores del sistema está en todos lados y es transversal. No es que unos sí y que otros no. Es transversal. Como jóvenes, como compañeras y compañeros, también tenemos que hacer algo. Terminar de comprender y saldar un verdadero movimiento intergeneracional. no podemos pedir el protagonismo sin respetar a compañeras y compañeros que han estado antes y mucho menos después podemos ponerle palos en la rueda o trabas a compañeras y compañeros que se están sumando. Porque constantemente eso también sucede. Como a mí no me dejaron, yo no te voy a dejar a vos. Y hoy es el momento de la construcción del sujeto político más importante. De algo nuevo que están haciendo y de algo viejo que está muriendo. Lo nuevo que están haciendo es el amor, la igualdad, la solidaridad, la construcción de valores en estos gran momentos de crisis que como sabemos para algunos que el dios dinero o el modelo económico está llegando a su fin nos tienen que encontrar organizados para poder salir adelante. Racionalmente nos van a encontrar organizados diciendo cuáles son las cosas que hay que hacer. pero antes de las cosas que hay que hacer que cada uno de nosotros la podrá pensar nos tenemos que encontrar entre nosotros y ahí es encontrarnos en la comunidad. He hablado con muchos compañeros y compañeras muchos de los que están acá en que la construcción política tenía que ser en las redes sociales en otros tenía que ser a través de los medios de comunicación que siempre sale esa... Si, como ellos tienen los medios nos ganan. Yo les digo que el cuerpo a cuerpo es mucho más efectivo el cuerpo a cuerpo transmite el valor y el sentimiento las redes sociales son la cancha que manejan ellos ¿que es una herramienta? es una herramienta pero invito a que si alguno de ustedes tiene algún grupo o amigo que piensa distinto a ustedes en su Facebook Whatsapp Instagram o nos hablamos entre nosotros mismos lo armaron una linda pecera virtual en donde nos encontramos entre nosotros y multiplicamos el mismo mensaje entre nosotros y además ellos intervienen para que nos peleemos entre nosotros entonces la única forma de romper esa pecera virtual que es una herramienta es conocer que eso es así la única forma de saber hacia donde tenemos que ir es encontrarnos entre nosotros reconociendo que es un momento difícil pero podemos construir otro camino de esperanza y la manera más importante de poder construir la felicidad del pueblo santafesino y argentino es con organización en cada comuna en cada ciudad en cada barrio con respuestas territoriales y esas respuestas territoriales hoy no solamente van a ser materiales sino lo más importante son de valores porque como lo está construyendo el feminismo un ejemplo multiplicar muchas veces es escuchar muchas veces es acompañar muchas veces es saber que estás no necesariamente tenés que llevar algo o estar entregando algo lo más importante es multiplicar el valor y saber que vas a estar en un momento más difícil donde hay una injusticia para transformarlo en justicia y ese es el click que en toda construcción política tenemos que dar el día hoy 1º de diciembre no es ni despedida de año ni comienzo de una campaña es un pasito más para saber que no estamos solos para saber que esta construcción política que va a terminar con Cristina Fernández de Kirchner Presidenta va a tener una representación en la provincia de Santa Fe y esa representación es con cada compañero y compañera que lo viene trabajando y lo viene realizando que ya hubo muchas pequeñas batallas que se fueron ganando en ciudades en comunas pero vamos a hacer una batalla cultural mucho más profunda que necesita del cuerpo a cuerpo y del día a día del cuerpo a cuerpo y del día a día para poder verdaderamente materializarlo en una organización que supera los medios de comunicación que supera las redes sociales y de la respuesta concreta en el momento que nos toque ser gobierno saquemos del chip que nos quieren decir cómo hacer o que nos quieren o que nos mandan desde los medios de comunicación o que nos dan los coaching y demás diciéndonos qué sonrisa hay que poner en las redes sociales porque la gente se quiere sentir representada la gente se quiere sentir cómoda las personas quieren ser escuchadas y sobre todo quieren que alguien sea que los represente en el lugar institucional donde esté las ganas que tienen las personas de patear el tablero son mayores a las que tiene la dirigencia política que quiere conservar sus lugares de poder eso es lo que está sucediendo la gente quiere patear el tablero no quiere más a los mismos porque no lo representa y haciendo un paralelo una analogía como cuando hacen Zapping la gente deja de ver ciertos canales y pasa a otro porque no se siente representada y el problema es que cuando no se siente representada y la política no le da respuesta en lugar de encontrarnos se termina yendo a la casa y quien ganó el sistema entonces día a día cuerpo a cuerpo y el sistema siempre tiene más herramientas pero lo que no tiene es corazón sentimiento valores perseverancia tanto Perón como Evita tanto Néstor como Cristina siempre patearon el tablero y nos convocaron a eso siempre patearon el tablero y nos convocaron a eso Néstor cuando nos hablaba la juventud siempre nos pedía que seamos rebeldes que movamos las cosas que por ahí nos ponían como límite que seamos transgresores que miremos para adelante y no era una rebeldía por ser rebeldes era la rebeldía para saber que si no el que estaba en el lugar se quería quedar en el lugar y no hacía lo que tenía que hacer desde ahí construyó su fuerza propia cuando vio que no podía avanzar más políticamente como muy bien dijo el compañero Carlos Vilas cuando vio que con lo que tenía no podía avanzar y sobre todo estaba dividido necesitó construir su fuerza propia para lo que venía y así después de una operación que le dijeron que no vaya fue un acto de Néstor la de la juventud la juventud la de la Néstor pero quería que estén las organizaciones políticas sociales y sindicales reconociendo que los problemas que habíamos tenido en el pasado se tenían que sintetizar en una única fuerza hacia el futuro un poquito repetimos la historia mal y también hay que hacernos cargo pero ahora nuevamente tenemos una oportunidad el valor principal siempre es buscar la felicidad el valor principal que toda injusticia nos revele el valor principal es que nos tenemos que encontrar y acompañar y lo más importante que en este momento de crisis vamos a tener las respuestas necesarias para poder hacer lo que tenemos que hacer en la provincia de Santa Fe en cada comuna y en cada ciudad despertar Santa Fe el sueño colectivo se va a realizar hay futuro y nuestra provincia futura la construimos entre todas y todas y lo más importante en nuestra provincia lo único que va a reinar es la felicidad del pueblo el privilegio de los niños niñas y adolescentes que van a ser los únicos privilegiados y la recuperación de nuestra identidad con pluralidad y nuestros abuelos con todos los derechos garantizados no es más ni menos que peronismo no es más ni menos que kirchnerismo no es más ni menos que ser justo porque es lo que nos moviliza y para cerrar antes de que va a tocar va a cantar vamos a hacer una foto hacemos todo lo que tenemos que hacer la selfie la foto y el canto del compañero quiero nuevamente agradecerles porque si circunstancialmente voy a terminar siendo gobernador de la provincia de Santa Fe no va a ser por un esfuerzo individual va a ser por cada esfuerzo de cada compañera compañero y compañeres que pone su revelación ante la injusticia buscando justicia que pone y sigue poniendo sus valores su fuerza su tiempo y sus ganas en una construcción de una mejor comunidad y un bien común en donde lo más importante de todo además de su fuerza sus ganas y sus valores son su tiempo que no se vuelve a recuperar pero sobre todas las cosas es que siempre se piensa en el otro dejando lo individual para fusionarse lo colectivo y eso es lo que está sucediendo eso es lo que está en marcha eso es lo que estamos construyendo acá es lo que se está materializando y a partir del 10 de diciembre del 2019 tanto en la provincia de Santa Fe como en la nación va a gobernar el proyecto nacional popular democrático feminista con una mirada internacionalista continentalista y local en donde la industria el trabajo la pib y la identidad de cada comunidad va a ser representativa de un gobierno plural muchísimas gracias compañeros y compañeros gracias gracias por estar los quiero mucho y mientras otro va a ser el acuerdo de dirigente de Roca para permanecer lo más importante de este proyecto político es trascender Néstor Cristina Verón y Evita en nuestro corazón y hacia adelante gracias por una patria justa libre y soberana ha terminado de hablar el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe el compañero Marcos Clary para todos vamos la Argentina todavía vamos Cristina y un día que no van a pesar de la bomba de los pusillamientos los compañeros muertos no desaparecen que pasa